Usted denuncia aquí en SN Sur Noticias procesa hoy el caso que nos llega desde la comunidad de San Pablito de Platanares. Aquí los vecinos tienen bastante tiempo luchando con puentes y caminos en mal estado. Cuando llueve y la quebrada se crece no pueden pasar afectando a la comunidad y también a niños que no pueden pasar a la escuela. Las tomas son claras del problema que viven en este sector cuando los golpea el invierno. De que no podemos pasar. Cuando ella se crece, pasan niños de la escuela, pasan los colegiales, adultos mayores, la quebrada está crecida, no pueden pasar y si pasan tienen que pasar con el agua hasta la cintura. Según don Guillermo Aguilar han tocado muchas puertas en el pasado para buscar una solución al problema que no tiene respuestas positivas hasta el momento. Políticos aquí llegan, ven el problema y se van. Traemos alcaldesas cuando están en política, vienen, ven el problema, dicen les vamos a ayudar y tampoco hacen nada por este pueblo. Así es que por favor les pedimos que nos ayuden porque esto está demasiado duro para pasar. Esta es quebrada. Aquí vemos, ahí se ve la escuela. Los niños son los que más sufren cuando no pueden pasar para asistir al centro educativo, como lo deja muy claro la maestra de la comunidad de San Pablito. Como ustedes pueden observar en la parte de atrás, tenemos la gran dificultad de la quebrada que siempre se crece. Cada vez que llueve hay crecidas muy grandes. Entonces se viene la dificultad de que a los niños les cuesta mucho pasar hacia la institución. Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Aquí donde estamos parados casi siempre se llena, casi siempre hay llenas y tenemos muchos, muchos problemas a la hora de ingresar a la institución. Tanto el puente pequeño como el más grande tienen problemas que preocupan a todos estos vecinos que nos enviaron esta denuncia desde San Pablito de Platanares. Aquí ustedes también pueden ver este camino. Cuando la quebrada se crece, este camino, el agua corre por todo el camino. En la Comisión Municipal de Emergencia tienen conocimiento acerca de este tema. Otra afectación que tuvimos el jueves fue aquí en el sector de San Pablito. No se inundaron las casas, quiero que me entiendan, no se inundaron las casas, pero los ríos sí se están desbordando. Y lo que hacen es lavar la carretera o lavar los pasos de alcantarilla y entonces ahí es donde tenemos que actuar de forma inmediata para poder habilitarles el paso a los vecinos. Luego que la quebrada baja, se queda un barrial y ustedes pueden ver ahí el barrial que está al fondo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que vivir en esta comunidad pagando impuestos y que no nos vengan por lo menos ni ayudar, por lo menos en esto que es lo más principal? Desde ahora nos comprometemos a buscar una respuesta clara a este problema que afecta a los pobladores de esta comunidad. Sus denuncias las esperamos al correo electrónico prensa.tvsur.co.cr y al teléfono 2772-1414. Usted denuncia es el medio para que usted busque las soluciones a los problemas de su comunidad. Aquí en SN Sur Noticias, el próximo jueves, otro caso. ¡Suscríbete al canal!